Anochecados por a la ciudad, con nuestras manos entre las odas Mirad a los cómplices afonidos en las voces, solo un instante en el momento de actuar Trabando escalles para jugar, los callejones contaminados La gran harina empieza a brotar, tú y yo solos buscando libertad Luzes azules, suenan sirenas, enajenados por esta realidad Salimos fuera, fuimos lejos, escapando a toda velocidad Compañera camarada, ni un paso atrás, ni un paso atrás Compañera camarada, no te retiras, no te retiras Compañera camarada, ni un paso atrás, ni un paso atrás Compañera camarada, no te retiras, no te retiras Amanecemos, no estamos juntos, una estrella se para nuestros cuerpos Nos sentimos, estamos vivos, misteriosos En nuestra continuidad, recuperados, salimos libres Siempre dispuestos de nuevo a luchar En esta vida, en esta vida, maldita vida En esta vida, maldita vida, disinenciado, al bien del mal Compañera camarada, ni un paso atrás, ni un paso atrás Compañera camarada, no te retiras, no te retiras Compañera camarada, ni un paso atrás, ni un paso atrás Compañera camarada, no te retiras, no te retiras Compañera camarada, no te retiras, no te retiras, no te retiras Compañera camarada, no te retirás, no te retirás Compañera camarada, ni un paso atrás, ni un paso atrás Compañera camarada, no te retirás, no te retirás Compañera camarada, compañera camarada, compañera camarada